Es el coco que quiere Lupe Vente Lupita, vente, ven que te voy a dar Ese coco sabroso y que te va a gustar Que si, que si, que si, que no, el coco rayado lo quiero yo Que si, que si, que si, que no, el coco rayado lo quiero yo Yo conozco a ese guitarrero, camarada de corazón Yo conozco a ese guitarrero, camarada de corazón Baila Lupita, baila, ven y baila este son Este ritmo sabroso que traje de tu son Que si, que si, que si, que no, el coco rayado lo quiero yo Que si, que si, que si, que no, el coco rayado lo quiero yo Ese coco que quiere Lupe De la palma lo alcanzo yo Ese coco que quiere Lupe De la palma lo alcanzo yo Lupita se ha marchado Ahora que voy a hacer Voy a bajar el coco Y no lo va a querer Que si, que si, que si, que si, que no, el coco rayado lo quiero yo Que si, que si, que si, que no, el coco rayado lo quiero yo La pura sabrosura Eres muy bonita chiquita No voy a negarlo cariño lo voy a negarlo cariño Pero cuando lo pasas conmigo La pura sabrosura La pura sabrosura De la luz de la luz de la ciudad Y esto se llama El reacaso compadre El reacaso compadre Bailando gozando Claro Claro Un reloj de la sierra El reacaso compadre El reacaso compadre El reacaso compadre Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. ¡Vamos! ¡Suscríbete. 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete. ¡Vamos! ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete.